Cariño, tenemos que hablar. ¿Y ahora qué te pasa Petunia mía? Estoy muy preocupada, creo que me lo monté con dos infantes. ¿Cómo dices? Digo que Google ha realizado cambios preocupantes. Ahora te entendí mejor. Ya no sirve tener una buena información con muchas palabras claves y un par de buenos enlaces. El trabajo de programador SEO ha pasado a mejor vida. ¿Y qué hacemos entonces? Me habría gustado seguir timando a la gente con mis conocimientos anticuados, pero leí una noticia sobre el porvenir del SEO y lo tenemos muy crudo. ¿Y dónde leíste esa noticia? En www.seonoticias.es. Es una web con noticias y trucos sobre cómo posicionar tu web en los buscadores. Creo que deberíamos aprender algo. De acuerdo. Por cierto, ¿qué entendiste antes? ¿Qué te pusiste de mal humor? Nada nada, cosas de piratas.